Por supuesto, Recoloma estaba en su domicilio, Mariana, cuando fue detenido. Insisto, este video no se vería el filtrado, pero se filtró, es material ultra periodístico. Por supuesto, también estamos viendo. Hay algunas cosas que son muy llamativas, Mariana. Yo te decía, es muy importante la ampliación de esta investigación. Se lo investigaba por enriquecimiento ilícito. Hoy el juez Lijo agrega asociación ilícita y lavado de dinero. El lavado de dinero por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares. En esa cuenta de los 995.000 dólares está incluido, por ejemplo, Mariana, el departamento de Agustina Cánfer, que también va a tener que ir a declarar en indagatoria. Tenía fecha para el día 8, para la semana que viene. Ya su abogado, Rafael Cunio Libarona, solicitó la postergación de la indagatoria porque acaba de ser madre de Agustina Cánfer y consideran que eso es una cuestión que puede tener en cuenta la justicia para demorar y permitirle estar más tiempo con su hijo, sobre todo en esta etapa de amamantar y demás, y de los primeros días de la maternidad. Así que yo creo que la justicia va a tener en cuenta esto. El juez Ariel Lijo es durísimo en este pedido de detención. Insistimos, se basa en el fallo que detuvo a Julio De Vido, compara sus situaciones, dice que el poder que tuvieron puede perjudicar una investigación. También cuentan que cuando tuvieron que presentar prueba en esta causa estaba tachada, estaba borrada, mucha documentación que se presentó, que se encontró, estaba adulterada. Esta causa empieza a acelerarse a partir del peritaje del patrimonio. Claro, pasa todo junto. De cada uno de los que formaban parte de esta asociación ilícita que está siendo investigada, en la cual también está Luñez Carmona, está Banderrueles. Así es, Agustina Cánfer y Juan Carlos López, que también aparece como presunto testaferro. El juez Lijo dice, presta nombre, o también, como se suele decir en la justicia, en las investigaciones patrimoniales, persona interpuesta. Alguien que presta el nombre para, justamente, generar un bien, obtener un bien, y en realidad ese bien le pertenece a otro. Lo que cuenta el juez Lijo es que acá hay un entramado societario gigante. Claro, porque el nombre no aparece de BUDU, sino que aparece en las sociedades y aparecen los dos amigos. Claro, porque, ¿qué es lo que dice el juez Lijo? Acá hay una asociación ilícita. ¿Qué es lo que se requiere para configurar una asociación ilícita? Acá hay un grupo de personas que se juntan para cometer delitos y donde cada uno tiene una responsabilidad asignada. Como si fuera una empresa, vos sos la conductora del programa, nosotros somos los colonistas, etc. Bueno, lo mismo en una asociación ilícita. En este caso, ¿qué dice el juez? El rol de BUDU era aprovecharse de sus facilidades como funcionario público. El rol de Núñez Carmona era hacer todo lo que BUDU no podía hacer, justamente porque era funcionario público. Y las otras dos personas, podemos incluir en esta tercera cuestión a Cánfer, aunque es más delicado en su punto, si querés después lo explicamos bien, pero las otras personas como prestanombres, como personas que aparecían en los papeles que figuraban para ocultar el verdadero origen o bien de las acciones de las empresas o de los fondos. Luego vamos a...